Gigi, te habla la voz del stream Lo mío es real, crema, lo tuyo es chantilly Me dan risa como el chapulín Yo moriré en lo alto haciendo lo que amo como Don Plink A.K.A. el que asesina a tu king El chef que domina tu receta de salcedín Se vive es la movie, por tanto ver Netflix Y tu jeba bebelis conmigo y se pone sexy Se quitan los jeans Me muestra como le creció el culo de tanto ir al gym Intentan pero no tienen mi swing Y sus pussies hacen squir conmigo Mientras ustedes hacen squir con sus amigos Soy testigo de la inspiración divina Estoy en otra o el señor dicta mis rimas Y sé mi propia religión de tantos que me estima No confundas ego con buen autoestima Distinto palabreo pero el mismo idioma Dejo fe y sencilla en coma Mis palabras no perdonan Lo mío es rap, gurmea aunque no se coma Vuelvelo polvo y esnifatelo cual maradona Biches aspirando blanco Enemies aspiran ser como este blanco No están en lo alto, solo usan zancos Cuando desee los tumbo por el barranco Y no hay manera de que suban Soy un dictador de buen rap Y el mercado es mi Cuba Like a sushi son mis rimas crudas Comida pa' todas esas perras testarudas Mi testa es muy dura La vida carbura Y la nota de vivirla es la más pura Como perico cachaco Bolsa paseando en frente de Paco Si no notan eso menos un atraco Huele de esa bolsa de buen rap Huele de esa bolsa de buen rap Huele de esa bolsa de buen rap Patrocinada por tus dealers, cría tu rap Desde calle no consumas lo que vendes Mi familia está bien pero de mí depende Billetes verdes es lo único que hay en mi mente Nunca serán suficientes Ley de calle no consumas lo que vendes Mi familia está bien pero de mí depende Billetes verdes es lo único que hay en mi mente Nunca serán suficientes No, 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 no Esperemos que no rutinase No, eso noactic